¡Bien! 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 Un aplauso para ti, para ti. Un aplauso para ti. Un aplauso para la iluminación. ¡Bien! 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 Aquí desde Profes Aburridos sin alumnos, Guateque, años 60, con el patio de luces, nunca mejor dicho, el patio con más luces de todo Burgos. A ver esta gente. Desde el tercero. Nos han puesto unas luces. A ver si podemos ver algo más. A ver esas luces. Vestuario. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo esas luces! ¡Bravo esas luces! Recogramos que hoy es fiesta 60-70, y que después van a salir llamadas. vamos a tener cosas muy especiales y espaciales ya que el año 69 fue el año que llegó el hombre a la luna bueno, depende yo creo que llegaron antes a la luna Raúl, porque en esa época se fumaban de todo y estaban todo el día por ahí arriba hombre, sí, sí seguramente sí, y más allá hasta el infinito y más allá vamos a una canción que nos pone el corazón ay, mi baile no hay nada, no hay nada ya no hay nada ya no hay nada no, están bien no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver si esta gente que está en sus casas se anima un poquito más y en los comentarios nos va diciendo de dónde sois, desde dónde nos veis, desde casa que sí, pero dinos la ciudad. Teclea un rato, hombre, no te tires ahí al sofá y solo a escuchar. Mueve un poco el culo. Estamos en casa, pero te puedes levantar. Y recuerda que en el descanso, a mitad de Guateque, conectamos por videollamadas. Así que si te animas, vas a ver un link en los comentarios, solo tienes que hacer clic. Y es muy sencillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que todavía hay niños y no arranco. Dentro de un rato arranco un poquito más fuerte. Les tengo que felicitar a todos los niños que han enviado un montón de dibujos para nuestro concurso, para el concurso de logos. Nos han encantado. Vamos a ver. Vale, un, dos, tres. Yo no he tenido mucha suerte porque como dicha niña a tu número pudiera. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte. Y ahora todo rola del mundo. Me envenen los ojos, tú creeré. Porque la vida se me pone ton, ton, ton. La vida se me pone ton, 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 ton. Con la ley y el color. No, 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 no. ¡Tombola! 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 ¡Aquí de color! ¡Tombola! Mi persona a tu! ¡Tombola! ¡Tombola! ¡Me llevo como amor! Mi corazón Hay que lanzarse al patio a bailar. Que ganas de bailar. Yo soy más de perreo, pero también me va esto del guatequi. Pasa que no hay suministros. ¿Alguien tiene suministros por ahí? No hay forma. Dale a la luz. El día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañan. Se las como una luz que alumbre mi camino. Te voy alrededor de un culo que mañana volveré. Más allá del mar a gran lugar. Con tal sol cada mañana brille más. Con palabra mi destino. Las huellas del camino. Lo que nos he escrito siempre me da atrás. Buscaré un lugar para ti donde el cielo se una con el mar. Lejos de aquí. Lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Lejos de aquí. 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 Bueno, 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 bueno. Ya están desde las casas. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro conectados por Zoom. Ahora en unos minutos pongo un link donde puedes entrar a una sala y te vemos bailar. Yo te veo bailar y luego pasamos Facebook para que la pantalla sea compartida. Menuda tecnología para verlo. Fijaos. Están disfrazados. Están disfrazados. Están disfrazados. Lo podéis ver, artistas. Mira. Aquí vemos que están bailando desde las casas. ¿Lo veis? Con luces. Tienen de todo. Hola, hola. Hola. ¿Veis? Aquí tenemos a cuatro conectados ahora mismo en directo. No sé si me caerá el ordenador al patio. ¿Veis en las casas bailando? Bueno. Vamos allá. Bien, bien, bien. Seguimos en directo. Guateque año 60 con los piches. Como se me caiga el ordenador. A ver quién paga el ordenador. ¿Tenéis seguro aquí los de profes aburridos o no hay seguro para la tecnología que se rompe y todo esto, no? No hay seguro. ¿Nada? Pues estamos como para comprar. Vamos allá. 15 años tiene mi amor. Esa si se cantase ahora y vas a la cárcel. Ya te digo. Bueno, ya no hay más, eh. Bueno, 15 y 15 y 15. Mi amor tiene 15 más 15. Bueno, hasta ahí. Unos cuantos. De 15, ¿no? No tantos. Es eso, es eso. Esta canción... Mis alumnos me echan mucho más. Hombre. Los míos me echan mucho más. ¿Ah, sí? ¿Tú me echan mucho más? ¿Tú me echan mucho más? No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 Y recordamos que mañana a las 2 se cierra la entrega del concurso de los trabajos que hayáis hecho y a partir de las 2 se se interesará la vocación. ¿De acuerdo? Así probamos con una canción que se llama... Por teléfono no tengo. Por teléfono no, ¿no? Por Zoom. Sí, pues a ver, es que... ¿Tienes conectado? ¿Tienes conectado algo? Ah, vale, sí. Sí, pues nada, en un ratito entramos por videollamada y entramos también por llamada telefónica. Ya más posibilidades se nos ocurrirán. Sí, claro. Terconsión. Vamos a reventar los satélites a este caso. ¡Madre mía! ¡Qué despliegue! Que se note que somos TIC5. O 25, ya sabes la rima. TIC, 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 TIC. Vamos allá, todo mundo acá. ¡Cuéntame! ¡Y no lo digo! ¿Quién? Cuéntame... ¡antlyia! ¡Y no lo digo! Que tú te atraves por este mundo de amor, volverás y te apretirás una batería, y tú te fuiste por mí. Más grande de lo que has encontrado en tu lado camino, pero también cómo te ha ido si has conocido la tristeza. Pero también cómo te ha ido si has conocido la tristeza. Ahora, ¿sí eres un hombre viejo. Sente contigo a un silencio, y a un saludo de mi corazón. Hablame de lo que se encontraba en tu lado caminar. Cuéntame cómo te has vivido, si has conocido la vida. Cuéntame cómo te has vivido, si has conocido la vida. Vuelve a la cámara. Cuéntame cómo te has vivido, si has conocido la vida. Cuéntame cómo te has vivido, si has conocido la vida. Gracias, vecinos, por la máquina de humo. Tenemos esta máquina de humo aquí, todo. Mira. Bueno, ya sí, vamos a sacar la letra. A ver, esta es 70. Vamos a sacar la letra ahora. Y digo también para los que estéis viéndonos por Facebook e Instagram. De la resistiré. Es como verán en los temas que estamos haciendo. 60-70. Pensaba que bien haremos 80. Bien. Viernes o sábado, que tenemos puente. A ver qué día se conecta menos gente y así podemos funcionar mejor. Eso. Sábado. Sábado, sabadece. Qué lío, que luego hay que recoger todos los trastos. Luego no nos da tiempo, sino a mirarlo a usted. Vamos allá. Venga, se resistiré. Venga, vecinas, al ritmo, a ver si conseguimos vecinos todos al ritmo. Va a ser difícil. Necesitamos otros 42 días. Venga, va. Esta me suena. Es de Mónica Naranjo, ¿no? Cuando cierran todas las partidas, cuando vuelva con la soledad, cuando se me pierden las salinas y la noche no debe de estar. Cuando sienta miedo del silencio, cuando no se me pierden, cuando se me pierden los recuerdos y me voy con otra placa. Medina nada. Resistiré. ¡Una pinta! ¡Gracias! 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 ¡Ay, que ya se han perdido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!